Y como están gente sean bienvenidos a un nuevo video más de CODMOVIL Y en esta ocasión les traigo un video donde les estaré mostrando Todas las armas que han sido eliminadas de los archivos del juego Las cuales se pretendían agregar en las futuras temporadas Así que vamos a comenzar con este video Recuerda que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te invito a que te suscribas porque te mantendré informado de todas las noticias de CODMOVIL Y a petición de todos los suscriptores Hemos regresado la intro oficial del canal Así que vamos a comenzar Bien chicos para comenzar perdonen por esto pero solamente es un poco de publicidad Recuerden que si quieren ganar CODMOVIL de manera gratuita Les estaré dejando una página aquí en la descripción del video Donde simplemente con darle a los banners y en los botones que aparecen en la página Podrán encontrar más información sobre todo esto Así que los invito a que pasen por esa página Y ahora si vamos a comenzar con este video Pues bien por el transcurso de la temporada 13 aproximadamente Estaba el personaje de Thomas Merrick Y entre otros archivos que estuvieron desde la versión pre-alpa Es decir desde Call of Duty Legends of War Que vendría siendo el nombre oficial que tenía antes de que se llamara CODMOVIL Pues bien todos esos archivos que estaban dentro del juego Tanto el mapa de transit Entre otras cosas que no habían sido eliminadas Llegó la temporada 13 y fueron desechados todos esos archivos Desde ese momento Thomas Merrick pasó a ser historia de CODMOVIL Tiempo después se fueron agregando más archivos Más cosas Y entre esos archivos subieron bastantes armas Que se esperaban que fueran saliendo durante el transcurso de la temporada Pues bien chicos el día de ayer fueron desechados bastantes archivos de armas Las cuales ya no se esperan que lleguen dentro de CODMOVIL Y si es que llegan las volverán a implementar Pero serían con un nombre o un modelo totalmente distinto Vamos a empezar a mencionar una lista que se ha dado a conocer Y entre esas armas está la SCAR-L Pero la SCAR-L ha sido eliminada también de los archivos Junto con la ACR También tenemos la SVU que sería otra arma También tenemos la MSR El Barret 50 Tenemos la G36C También la Vector K10 del Black Ops 2 También la MP7 del Black Ops 2 La TMP La R870 MCS La FAL OSW La MK48 La M249 SAW La FAL OSW La GPA S12 Que sería una escopeta si no me equivoco También la USP.45 La WEBIL La M10-14 La Scorpion Evo De hecho miren la Scorpion Evo y lo que es la WEBIL Ya estaban filtradas desde hace tiempo Aquí les voy a estar mostrando una imagen Donde se logran distinguir estas armas También está la 48 DRAG Que al parecer iba a volver dentro de CODMOVIL Creo que ya la tuvimos una vez dentro del modo zombie Y pensaban volverla a implementar Pero hasta el momento se ha eliminado esto dentro de los archivos del juego Entonces probablemente no regrese También tenemos la AN-94 La M27 La M4A1 Y la RK5 Y por último la QQB LSW Esas son las armas que han sido desechadas del juego Perdonen si en algunas no pronuncie muy bien su nombre Pero mientras tanto aquí les voy a estar mostrando algunas imágenes Sobre algunas armas que acabo de mencionar Mientras tanto hay que decirles adiós a todas estas armas Porque probablemente no las vuelvan a implementar dentro del juego Y como ya lo hemos dicho Si las vuelven a implementar Las agregarán con un nombre distinto Ya saben que por derechos de autor tienen que cambiar su nombre Pero esto ya lo estarán diciendo más adelante Mientras tanto chicos Hasta aquí la noticia del día de hoy Yo sé que el video fue un poco corto Solamente nos enfocamos en las armas que fueron eliminadas Pero un poco más tarde estaré subiendo más filtraciones de la temporada 3 Así que para terminar les quiero mandar unos grandes saluditos A los siguientes suscriptores Un saludito para Espejismo000 Para Yusin Adrenalin Para Daniel Ángel Matías Cardona Samuel Zarante Díaz Edwin Briones Y Bi Willard Recuerda que si quieres un saludo como este Debes de ir al video que te estaré dejando aquí en la descripción del video Comentar y decir que vienes de parte del canal principal Recuerda que ese es mi canal secundario Por si te gusta Ahí no subo nada de filtraciones Simplemente contenido variado de Conmobile Entre armas, clases, trucos y consejos Y bastantes cosas que también te pueden ayudar Mientras tanto esto ha sido todo por hoy Y nos vemos hasta la próxima Música Música ¡Suscríbete!